Por eso te quiero Por eso te adoro, mi linda Raquel Por eso te quiero Por eso te adoro, mi linda Raquel Cuando voy a verte Por si me despero Cuando voy a hablarte Mi amor, implorarte Yo quisiera verte Para así adorarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso Más y más te quiero Cuando tú me besas Me siento en el cielo Porque tú has sido Lo que más alelo Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Raquel Y te hermosa Yo siempre te adoro Raquelita mía Eres un tesoro Porque yo te quiero Por eso te imploro Que nunca me dejes Que nunca me olvides Mi linda Raquel Que nunca me dejes Que nunca me olvides Mi linda Raquel Cuando voy a verte Cuando voy a verte Por así me despedan Cuando voy a hablarte Mi amor implorante Yo quisiera verte Para así adorarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso Más y más te quiero Cuando tú me besas Me siento en el cielo Porque tú has sido Lo que más adreno Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Mi linda Raquel Mi linda Raquel